Vea usted este caso. En el 2010, por desaparición, fueron detenidos los presuntos responsables. Un juez les dictó sentencia por 35 años. Ocho años después, un magistrado dejó en libertad a uno de esos presuntos culpables. Se trata de una expolicía federal. Los padres de familia piden justicia, pero además temen por su vida. Luis Alberto Calleja Martínez fue secuestrado junto a otros dos jóvenes el 18 de septiembre del 2010 en Poza Rica, Veracruz. Desde entonces está desaparecido, pero dos de los presuntos responsables fueron detenidos. A unos días de que se cumplieron ocho años de los hechos, un magistrado del primer tribunal unitario del séptimo circuito en Boca del Río puso en libertad a uno de los detenidos. Porque no es justo, y lo responsabilizo también al magistrado, que si algo me llega a pasar a mí y a mi familia, toda sobre él, porque dejó libre al delincuente, al secuestrador de mi hijo. Estas personas fueron detenidas, eran policías activos federales, eran policías activos federales, y este, como le diré, los detuvieron, les dieron sentencia. Un juez le había dictado una sentencia de 35 años de prisión como responsable de los delitos de secuestro y desaparición del joven. El juez de Poza Rica, el juez de Poza Rica, lo manda, se lo manda al magistrado, Antonio Alejandro Javier Hernández Loera, y este me lo deja en libertad inmediatamente. La familia de Luis Alberto Calleja, que no ha dejado de buscarlo, teme que pueda haber represalias en su contra. Sí, tenemos temor, claro, claro. De hecho, nosotros nunca lo hemos hecho público desde esa fecha. Eso representó que nos tuviéramos que cambiar de domicilio. Los domicilios eran en Poza Rica, nos fuimos a vivir a Papantra, anduvimos ventando por otro lado, abandonando la casa, porque había amenazas contra nosotros en esa fecha. Además, apelarán la decisión del magistrado Alejandro Javier Hernández Loera, y piden que el Consejo de la Judicatura Federal revise el caso. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.